Hola saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el videojuego de F1 2017 Bueno, se reveló el pasado 18 de mayo el primer trailer oficial del videojuego de F1 para este 2017 y una vez más la compañía británica Codemasters se hace cargo de lanzar este videojuego que ya, recordemos que Codemasters ya ha estado lanzando videojuegos de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2009 y bueno, porque como sabemos el videojuego de la temporada 2017, el actual de la Fórmula 1 va a llegar al mercado el próximo 25 de agosto y una de sus principales cosas nuevas, es decir, una de sus principales novedades es el regreso de los monoplazas clásicos porque podemos ver, podemos ver que está el McLaren, vamos a, está el McLaren MP44 con el que salió campeón en 1988 el brasileño Ayrton Senna el Williams FW14B con el que salió campeón en 1992 Nigel Mansell y el Ferrari F2002 con el que salió campeón en ese año con el que obtuvo el quinto de sus siete títulos mundiales el múltiple campeón alemán Michael Schumacher y bueno, esos son los autos que va a incluir, esos son autos clásicos que va a incluir este videojuego pero no son los únicos tres que van a aparecer ya que van a aparecer la cifra de autos clásicos asciende hasta 12 monoplazas de los últimos 30 años y bueno, y también podrían lanzarse los, también van a estar presentes los monoplazas de este año creo, como todos los juegos de Fórmula 1 y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes este juego estará disponible para Xbox, para Playstation y para PC y bueno, espero comprarlo algún día y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós camifuera, chao